Yo no sé si tú no estás y yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amas, vamos a sentir la misma ser Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No debamos nada parar, es mañana cuando lo dirá Para que cubra y no, a lo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es ser, no, no me pidas lo que es Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si será, vamos a hablarlo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Que va a estar allí ¿Dónde está? Si me acompaña con la pala, voy a apuntar a ver Si me acompaña con la pala, voy a apuntar a ver Yo no sé si me acompaña con la pala, voy a apuntar a ver Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si es que nos amando, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Que va a estar allí Yo no sé si me acompaña con la pala, voy a apuntar a ver Yo no sé si me acompaña con la pala, voy a apuntar a ver Nunca me acompaña con la pala ¡No es la pala, voy a apuntar a ver